Música 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 Mujer, hablan ahorita que yo voy a trabajar, yo vengo a ganar, oíste? Cuídate mucho Música 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 Anda, se me quedo la chancleta en la casa, ahora te voy a tener que devolverme, ¿no? Música 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 Ok, ok, Luigi. Pero ya él se va. Sí, ya él se va. Él vino para buscarlo. Luigi, Luigi. Él es un buen muchacho, Luigi. ¿Y quién es Luigi? ¡Gracias!